En el día de hoy hubo un gran avance porque había una decisión política contundente de echar a todos los comerciantes de acá, por algo les hicieron firmar un convenio de desocupación, ellos especulando con que les amenazaban con perder algunos beneficios indemnizatorios que además eran paupérrimos, les intimaban a irse de hoy. Todos los demás comerciantes se fueron y la gente acá, de esta librería de agendas emblemática de la zona con casi 40 años de trabajo, decidió resistir y decir de acá no me voy y así se le hicieron saber a los oficiales de justicia que tuvieron que cambiar el enfoque y la estrategia de desalojo. Acá hay un negocio inmobiliario que está oculto tras la presunta necesidad de crear unas bocas de subte para la línea H y en realidad lo que acá se va a hacer, ya tenemos la plaqueta, es un edificio con un shopping tamaño chico, no como el de Alto Palermo, pero que en definitiva una parte, un porcentaje, un 30% va a ser usado para la salida de servidumbre de la gente que salga del subte y el resto para otros locales comerciales. Lo injusto en este caso es que los comerciantes y los propietarios pierdan el 100% de sus ganancias por un negocio inmobiliario, entonces la sociedad, la comunidad, los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires tenían que haber sabido que había un negocio inmobiliario, tenía que haberse llamado a una audiencia pública, tenía que haberse informado porque el trazado, demostrado que no era un trazado caprichoso y en definitiva pagar en consecuencia, si va a haber un lucro, el primer beneficiado tendría que haber sido los expropiados hoy. Hace 70 años que estamos en este local y nadie nos dio nada, nos tuvimos que mudar con nuestros ahorros a otro lugar, pero nadie todavía nos dio nada. Acá es un atropello a los comerciantes que tenían fondos de comercio, la ley estableció la expropiación y la indemnización a los propietarios, pero dejó desamparados a los inquilinos de los propietarios. Bueno, lo sano, lo constitucional, lo correcto, hubiera sido evaluar cuánto vale ese fondo de comercio por su historia, por su clientela, por su vivimiento y bueno, indemnizarlo. Pero el macrismo le ha pasado por encima y ha establecido un valor de un 10% de lo que le paga el propietario que no tiene nada que ver con el valor del fondo de comercio, que es otra cosa. Y además los coacciona y los chantajea porque dice que al que no le entrega el local pacíficamente no se lo paga. O sea, el que defiende su derecho lo castiga no pagándole la miseria que le ofrecen pagar. Es desesperante porque no tengo trabajo y nadie me ofreció absolutamente nada. Es lo que nos van a desalojar. Realmente es un horror. De la noche a la mañana te he encontrado en la calle. Si no tengo una familia que me ayude, estoy muerta. No. No.